Uno de los personajes más recordados en México es la famosa quinceañera Rubí Ibarra, quien hace dos años se catapultó a la fama luego de que la invitación para su fiesta se filtrara en redes sociales y más de medio país deseara asistir a tan insólito evento. Después de su gran aparición en el mundo del espectáculo, Rubí vivió momentos de mucha popularidad y decidió lanzarse como cantante, desde ese entonces ha aparecido y desaparecido del foco de los medios de comunicación, y fiel a su costumbre recientemente hizo acto de presencia para dar buenas noticias. Rubí Ibarra fue entrevista por el programa En la Mira, en donde confesó los grandes planes que se vienen para terminar el año, los cuales incluyen la filmación de su nuevo video acompañada de Lalo Mora en algunas locaciones del estado de Nuevo León. Mira la entrevista dando clic aquí. Rubí actualmente tiene 17 años de edad, y continúa conquistando los corazones del público con cada nueva aparición en las pantallas. A través de su cuenta de Instagram comparte con frecuencia imágenes en las que se puede ver lo bien que ha crecido y cambiado con el paso de los años, después de haberse dado a conocer de manera viral. Sin duda, Rubí supo aprovechar muy bien su salto al mundo de la farándula, pues este tema que está por estrenar no es el primer sencillo que lanza, por lo que sus fans están a la espera de su nueva canción. Con información de Info7, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!